Amiga quiero que sepas que es un placer Haberte conocido aunque fuera ayer Me has demostrado tantas cosas que hoy no se ven Eso es tan hermoso, te quiero agradecer Esos momentos de risa en medio de tanto dolor Esos momentos tan tristes Que supiste hacerme olvidar con el amor Quisiera fueras mi amiga toda la vida Y proteger la amistad donde nadie puede entrar Tú sabes valorar, demostrar y esperar